El Estado somete a la presente causa al trámite del juicio abreviado. Los delitos imputados son los siguientes. Abuso sexual con acceso carnal reiterado, simplemente agravado, artículo 119, tercer parro, con función del cuarto, incisos A, B y F del Código Penal en perjuicio de elegido Antonella, menor de edad. Ese es el delito que se le enrostra al acusado Orellana Belindo Ariel, responsable en calidad de autor material. Por su parte, al encartado Cristian Omar Orellana, también responsable en calidad de autor, se le indica que el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por el artículo 119, tercer parro, con función del cuarto, inciso A, de nuestro Código Penal en perjuicio de las menores, elegido Antonella y elegido Luján. Asimismo, se le enrostra el abuso sexual simple, artículo 119, primer párroco, en perjuicio de las menores Orellana Florencia y Orellana Georgina. Todo eso en concursos reales de delitos, artículo 55 de nuestro Código Penal. Por su pagrabado, artículo 119, primer párroco, en función del último párroco, inciso A, de nuestro Código Penal, en perjuicio de la menores, elegido Antonella. Por último, al acusado Orellana Joaquín, responsable en calidad de autor material, se le atribuye el abuso sexual simple, agravado, artículo 119, primer párroco, en función del último párroco, inciso A, de nuestro Código Penal, en perjuicio de elegido Antonella. ¡Gracias!